¡Por qué grande eres! ¿Y Tamara qué tal? ¿Cómo está Tamara? Tamara también disfrutando aquí, justo a mi lado, puedes hablar con ella, está disfrutando conmigo también con su misa de jane. Pásanoslo 30 segundos, 30 segundos. Marcus, ¿puedes pasarla? ¿30 segundos? Sí, por supuesto. Venga, dale hombre, por favor. ¡Qué reportero! Tenemos un abanderado en el canto. ¡Por qué grande eres! ¿Y Tamara qué tal? ¿Cómo está Tamara? Tamara también disfrutando aquí, justo a mi lado, puedes hablar con ella, está disfrutando conmigo también con su misa de jane. Pásanoslo 30 segundos, 30 segundos. Marcus, ¿puedes pasarla? ¿30 segundos? Sí, por supuesto. Venga, dale hombre, por favor. ¡Qué reportero! Tenemos un abanderado en el canto. ¡Pero otro aplauso para Tamara, hombre! ¡Vamos! ¿Qué tal? Tamara, hemos hablado con madre, hemos hablado con madre hace un rato, es una crack, efectivamente, efectivamente. ¿Sí o qué? Sí, sí, hemos hablado con ella, hemos hablado con ella tres minutos y bueno, ha pegado un alegato tremendo a Tamara Chegoyen, ha estado fantástica, que lo vivía en casa, que algún familiar estaba muy excitado, pero que todo perfecto por casa, ¿eh, Tamara? Todo perfecto, ¿eh? Sí, perfecto, perfecto. Aquí estamos. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo lo estás pasando? Cuéntanos algo de la escena, de los deportistas que tienes ahí alrededor en el barco. Haz de reportera, que tú eres muy buena. Bueno, la verdad que lo estamos pasando muy bien, estamos rodeados de gente, es increíble, hasta podemos ver la ciudad de París en escena y encima estamos acompañados con la mejor delegación, que la estamos escuchando mucho, bien pegaditos todos juntos. Ya puedes escucharlo detrás y bueno, la verdad es que le ha gustado estar en un barco en el que la alegría desborda. Mira, mira, Tamara, aguanta un segundo, Tamara. Blanca, Blanca, la madre de Tamara, Blanca, pregúntale algo a tu hija, hombre, que tienes alguna duda, ahí la tienes, Blanca. A ver, Tamareta. Hola, no sé qué está pasando. Mira, Tamara, 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 mira. ¿Qué? Es tu madre, es tu madre. Blanca, ahí tienes a Tamara con el jaleo. A ver si os escucháis. ¡Madre! ¡Madre! ¡Que me acabo de quitar el teléfono, si me permiso! Dime, ¡eh! Ah, que no me esperaba más esto, ¿eh? No, no me esperaba esto, pero mira, ¿eh? Podría ser locutora segura. Son terribles, esos de la radio son terribles. Seguro que lo pasasteis muy bien, no los dos en ningún momento. Ah, yo aquí tranquilita y relajada, y todo el mundo bombardeándome, incluidos los de la radio, claro. No puede ser de otra manera, mamá, eres madre de una famosa. Sí. Bueno, todos muy, muy contentos por ti, Ala, y disfrutarlo todos. Muchas gracias, muchas gracias, Blanca. Un beso a la mamá. Un abrazo a todos. Y a Tamara Chegoyen. Blanca, eres la mejor. Si hay alguien que supera a Tamara, es Blanca. Qué amante, nada, madre. Qué momento de radio tan bonito, que han posibilitado Dani Álvarez y Elena de Diego en un trabajo fantástico y muy bonito. Gracias. 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 Gracias.